sabiendo que el pasado mes de junio en el Parlamento Vasco hubo un acuerdo amplio sobre cómo acometer la protección o el proceso de protección de los montes de Vitoria. Y, a su vez, el mes de abril también se debatió en el Ayuntamiento de Vitoria y la iniciativa que allí se trató contó con la unanimidad de los allí presentes. Es un tema que viene muy de lejos, que ha sufrido cambios y modificaciones a lo largo de tiempo, que todas las instituciones en los diversos momentos se han ido posicionando cuando ha tocado. Y lo que se pretende es proteger la zona, blindarla y evitar que en esa parte del territorio se pudieran desarrollar unas actividades concretas que contaban con el posicionamiento en contra de mucha parte de la sociedad, hay que reconocerlo. Pero ahora toca concretar, estudiar, planificar y decidir la mejor figura de protección posible y esperando para ello el mayor acuerdo y respeto a la decisión final. Es un tema que comienza en el año 2009. Durante ese año se cruzaron muchos debates políticos en la zona. Aparecía el tema de los tendidos eléctricos, la posibilidad de parques eólicos, la posible explotación de fracking, que yo creo que fue lo que determinó, como digo, ese perímetro inicial. En la delimitación planteada por la Diputación se incluyeron áreas cubiertas por bosques del monte de Vitoria y pastizales y espacios agrícolas colindantes. Con todo ello, el POR comienza a tramitarse en el año 2010 hasta el año 2014, año en que queda paralizado. Durante esos años y a partir de esa paralización hemos debatido en infinidad de ocasiones la necesidad de abordar este asunto en forma de mociones, de interpelaciones, de comparecencias, de preguntas, porque creo que aquí hemos intentado todo para intentar proteger esa zona. En el año 2010 fue el momento en el que el Parlamento vasco solicita el desarrollo para la aprobación del POR y es ahí donde entra el Gobierno vasco a trabajar. Hay que tener también en cuenta que en el ámbito de los montes de Vitoria se incluye también el LIC de los montes altos de Vitoria. También es importante, como se ha dicho, que el Ayuntamiento de Vitoria, Castéis, presenta el 67% de la delimitación planteada. Se reciben alegaciones, se tienen en cuenta, se sigue trabajando en el expediente final y, mientras se debatía la delimitación, al mismo tiempo se estaba tratando la tramitación de los espacios LIC de la Red Natural 2000 europea. Y se ha aprobado un texto refundido en la Ley de la Conservación de la Naturaleza del País Vasco, en que la tipología de los espacios naturales protegidos quedan definidos como parque natural, biotopo protegido, árbol singular y los espacios Red Natura. Se ha realizado un diagnóstico técnico hecho por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco y se ha analizado la información ambiental y se determina que la CEC abarca el 16% de la propuesta de delimitación inicial del parque natural. Asimismo, se han producido avances en el conocimiento de algunos valores ambientales de la sierra, muchos de los cuales se ubican fuera del ámbito de las CEC, como, por ejemplo, 67 humedales, algunos de ellos con especies muy amenazadas o varias poblaciones fuera en grave estado de amenaza. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco ya ha expresado que en ese diagnóstico realizado por el Departamento, en el área de Montes de Vitoria, se presenta un potencial natural con buen estado de conversación, con lo que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 10 de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. Por lo tanto, lo que está claro es que estamos todos de acuerdo en que es importante que se logre la máxima protección del espacio de Montes de Vitoria. Y eso se logra con un POR adecuado a esos fines y adaptado al territorio, independientemente de la figura de protección que se elija finalmente. Y para eso hay que tener en cuenta qué nos puede aportar cada una de las figuras de protección, que yo creo que es donde estamos ahora. Por todo lo dicho, el Grupo Juntero Socialista queremos que se proteja el área de los Montes de Vitoria. Entendemos la importancia que tiene la delimitación del área, que establezca también una zona perimétrica de protección. Apostamos por trabajar en la búsqueda del mayor acuerdo posible, sin obviar las competencias de cada institución. Hay que esperar a que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco termine el expediente y veamos cuál es la figura de protección más adecuada que se nos ofrece con informes técnicos y, a partir de ahí, seguir apostando por que los Montes de Vitoria sean una zona protegida. Muchas gracias. Gracias.